Tenemos nuevo campeón del mundo, son Alemania y yo les voy a dar mi top 10 en el taconazo de lo que no voy a olvidar de este mundial en Brasil 2014. 1. Las grandes decepciones, Cristiano Ronaldo, Messi y Neymar. Cristiano Ronaldo porque solo anotó un gol y le dio una asistencia a su equipo y justo lo que necesitaba Portugal para pasar eran goles. Y ahora vamos con Messi, Messi no ayudó tanto a la selección argentina en la final, el momento clave y lo importante, ahí pues no le sirvió para nada que haya hecho cosas buenas durante el mundial. Y Neymar pues bueno, aquí fue por una lesión pero lo había hecho bastante bien, la decepción es que ya no pudo jugar los dos últimos partidos con su selección brasileña. 2. Todos los lesionados, la gente creía que había brujería en el mundial porque previo a que comenzara a rodar el balón en Brasil 2014, seleccionaron más de 30 jugadores que tenían la posibilidad de ir a jugar con sus respectivas selecciones. Entre ellos el Chapito Montes que se quedó aquí en México y esperamos que ya pronto regrese a las canchas. 3. El fútbol. La gran afición que tiene México, no tenemos que olvidar que somos la mejor afición en el mundo. Y si eso contara, seguramente seríamos campeones del mundo. Pero también hay que pensar que el eeeeh fútbol fue analizado por la FIFA y a la manera ahora pues tenemos que Miguel Herrera nos dijo por qué se decía así. Petitín, que dice que despeje mal el portero. Pues que lo traduzcan así, ¿no? Pues sí, es un insulto. 4. Las goleadas. Pobre España que llega a Brasil siendo el campeón del mundo y se lleva 5 goles de los de Holanda. ¡Hijo, qué pena! Pero más pena ser los locales y que el actual campeón del mundo Alemania te meta 7 goles. ¡Osito bien! 5. El mal arbitraje en esta Copa del Mundo. Primero porque no fue penal y marcaban piscinazos que no tenían que ser dentro del área o que ni siquiera eran falta. También, por supuesto, mordidas que nunca se vieron. Y también, ¿quién va a olvidar? Pues algunos beneficios que tenían los locales. Pésimo el arbitraje, pero sobre todo no era penal. Mi número 6 se lo llevan los guapos del Mundial. Que este Mundial andaban echando tiros por todos lados. Y algunos de ellos son Oliver Diro, también Benny Feilabert. Y hasta algunos mexicanos ya están en el top 10 de los guapos, como el Maza Rodríguez. 7. Las grandes sorpresas. Comenzando por Costa Rica, que dio muy buen Mundial. También los de Bélgica, que andaban jugando bastante bien. Y esperamos que dentro de cuatro años nos den buenos partidos de fútbol. Y no podemos olvidar al señor James. Que con Colombia nos demostró que se puede jugar bien al fútbol en América. Y no nada más Argentina y Brasil lo pueden hacer bien. También hay otros equipos que lo pueden conseguir. James Rodríguez siendo lo mejor que tuvo este Mundial. Al ser el campeón goleador y, por supuesto, la gran sorpresa. Mi número 8 se lo voy a dar al alemán Klose. Que metió su gol número 16. Quedándose como el jugador que ha metido más goles en los Mundiales de toda la historia. Mi número 9 se lo dejo a la selección mexicana. Que sigo estando orgullosa de esta gran selección que nos representó en Brasil 2014. Y tenemos que estar orgullosos porque esta selección cambió el chip. Ya cambió la mentalidad porque el siguiente Mundial no vamos a ir por un quinto partido. Vamos a ir por algo más. El número 10 es para las redes sociales. Que este fue completamente el Mundial de las redes sociales. De los memes, de poder estar viendo la televisión y al mismo tiempo tu celular. Este fue el Mundial de las dos pantallas. Y está muy padre porque me sentí conectada con el mundo. Sabía lo que estaban pensando en otros países. Lo que estaban pensando en otras partes de México. Pero eso sí, todos pensaban que no era penal. Hay un nuevo campeón del mundo. Se llama Alemania. Y es momento de despedirnos de la Copa del Mundo. Y esperar cuatro años para que regrese esta gran fiesta grande. Pero no hay que deprimirnos y ni preocuparnos. Porque ya, ya, ya casi va a empezar la Liga MX. Y por supuesto vamos a tener Copa MX, Libertadores y todo. Y todo lo vamos a seguir disfrutando aquí en El Taconazo. Y nos vemos hasta la próxima porque ya hay Liga MX. Adiós.